Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Queridos hermanos, el Espíritu Santo tiene muchas imágenes, es representado de muchas maneras en la Sagrada Escritura. Se habla de Él como agua viva, que calma la sed. Es fuego, que purifica y que transforma. Es viento impetuoso, que nos lleva según el querer de Dios. Es también temblor, que remece los cimientos de la tierra. ¿Qué tienen en común todas estas imágenes? Actividad, acción. El Espíritu Santo nunca es pasividad. El Espíritu Santo nunca es algo estático como una cosa. La presencia y la acción del Espíritu Santo siempre están implicando un cambio, una vida. Como la vida que no se detiene. ¿Te has dado cuenta que la vida siempre significa movimiento? Respiramos. Hay movimiento. Palpita nuestro corazón. Hay movimiento. Fluyen nuestros pensamientos y con ellos también nos movemos. La vida implica movimiento, implica camino. La vida implica recorrido, meta, dirección. Así tiene que ser nuestra vida cristiana. El tesoro que nosotros hemos recibido, cuando hemos acogido a Cristo como Señor, no es como una piedra preciosa, que uno simplemente la guarda, un día la mira y vuelve y la mete en una bóveda. La vida cristiana no es un tesoro que tú encierras bajo llave y escondes. ¿Recuerdas aquella parábola de los talentos? ¿Qué fue lo que elogió aquel amo, aquel Señor, en los que recibieron cinco talentos y dos talentos? Que pusieron a trabajar sus talentos. Y el otro en cambio, ¿qué hizo? El que recibió un solo talento, ¿qué hizo? Lo enterró. Supuestamente lo tenía seguro. Pero lo que consideras demasiado seguro, tal vez lo estás perdiendo. La vida es para gastarla. La fe es para compartirla. La misión es para realizarla. La fe que tú has recibido no puede ser como ese talento enterrado. No puede ser. La fe que tú has recibido no puede quedarse simplemente guardada en un cofre de recuerdos. No puede ser. La fe se sostiene compartiéndola. La fe se sostiene en la batalla. La vida cristiana se hace grande cuando está en la batalla. Es ahí. Es cuando ponemos por obra. Recuerda cómo termina el sermón de la montaña. Así se llama el discurso más amplio de Cristo en toda la Biblia. Está en los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Y dice Jesús, es una imagen que todos recordamos. El que escucha estas palabras mías y no las pone por obra. Otra manera de traducirlo es, el que escucha mi palabra y no la pone a trabajar. Se parece al que edificó su casa sobre arena. Te recuerdo esa traducción. El que escucha mi palabra y no la pone a trabajar. Edificó sobre arena. ¿Qué quiere decir eso? Que tú creías que tenías tu fe. Porque tú un día hiciste una primera comunión. Hace 10 años, hace 30 años, hace 50 años. Y guardaste la fe de la primera comunión en un cofre de recuerdos junto a un álbum. Donde tú aparecías con un vestido muy elegante. Y tú creías que tenías todavía esa fe. Pero te estás engañando. Porque no pusiste a trabajar la palabra. Porque no pusiste a trabajar tu fe. Jesús dice, el que recibe mi palabra y no la pone a trabajar. Ha edificado sobre arena. ¿Qué quiere decir edificar sobre arena? Que la casa parece perfecta. La casa parece bonita. Mientras no haya dificultades. Y ahora yo les hago una pregunta. El tiempo en el que estamos viviendo los cristianos. ¿Es favorable, fácil y bonito? No. O sea que ya llegaron las dificultades. Ya llegaron. Ya llegaron. Mira, estas advertencias que nos estaba haciendo Marina. Sobre internet y sobre los medios de comunicación. Tu hijo, tu hija, tiene un aparato celular. En tu casa hay un aparato de televisión. Hay una conexión de internet. High speed internet. Oh, que belleza. Se pueden ver muchas cosas muy buenas. O ya puede haber entrado el veneno en tu casa. Es decir, la invasión ya llegó. El desafío ya está. El ataque ya está dentro de tu casa. No afuera. No está esperando afuera en el antejardín. Ya entró. Ya está en el dormitorio de tu hija. Ya está en la cabeza de tu hijo. Ya está queriendo destruir tal vez tu matrimonio. Entonces, primer punto. Primer punto importante. La fe solo existe en acción. La fe solo existe en acción. Lo demás es una momia. Es un recuerdo. Es un fósil. Y es muy difícil que una momia gane en una batalla. La momia siempre pierde. Tu fe no puede ser una momia. Porque la momia siempre pierde. ¿Te imaginas la pelea entre un Navy Seal de los Estados Unidos de América y una momia? Eso es lo que le está pasando a mucho católico. La fe de momia no sirve. También ese es un sentido de aquella expresión del apóstol Santiago en su carta. La fe sin obras está... 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 Entonces la fe no la podemos tener, mis hermanos. Como un recuerdo. Como una foto. Como una piedra guardada en un cofre. Como un talento enterrado. Y aquí viene el segundo punto. Y de donde voy a sacar yo esa fuerza, ese gozo, esa energía, esa vida. Yo no la tengo dentro de mí. Porque resulta que el combate, el combate espiritual en el que estamos, no tiene descanso. Eso no tiene descanso. Eso sucede todos los días. Y tus fuerzas, lo mismo que mis fuerzas, lo mismo que las fuerzas de todo ser humano, se agotan. Por eso necesitamos una fuerza que no se agote. Por eso necesitamos una vida que no se termine. Y eso. Eso es lo que nos da... ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces pregunta. ¿Por qué es indispensable la acción del Espíritu Santo? ¿Por qué es indispensable? Respuesta. Porque las exigencias del combate son continuas y las fuerzas humanas se acaban. Entonces necesitamos alimentarnos continuamente de esa fuerza que viene de Dios. Y esa fuerza que viene de Dios. Y esa unción que viene de Dios. Y esa gracia que viene de Dios. Es la que hace que podamos combatir todos los días. Es la que hace que podamos sembrar todos los días. Es la que hace que podamos perdonar todos los días. Ustedes y yo conocemos ese texto tan hermoso del capítulo número 13 de la primera carta a los Corintios. Se le conoce como el himno a la caridad o el himno al amor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no lleva cuentas del mal, el amor disculpa todo, el amor perdona todo. ¿Tú crees que ahí se está hablando del simple sentimiento humano? ¿Tú crees que el simple sentimiento humano es capaz de eso? De no llevar cuentas, de perdonar siempre, de disculpar todo, de esperarlo todo. El corazón humano no es infinito. El corazón humano se agota. Entonces, ¿de qué nos está hablando el apóstol San Pablo en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios? Nos está hablando de qué? De la obra, ¿de quién? De la obra del Espíritu Santo. Todo lo que describe el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, no es un ideal hermoso, fantasioso. ¿Saben una cosa? A veces, cuando la gente se va a casar, escoge las lecturas, se les da la oportunidad de que escojan las lecturas para su matrimonio. Y a mí me ha entrado una especie de sospecha desde hace años, ¿saben? ¿Saben cuál es la sospecha? La sospecha es que cuando las personas escogen ese texto, no están pensando en el amor que van a tener, sino en el amor que quisieran que les tuvieran. Entonces, yo ya he entrado en desconfianza con respecto a las personas que escogen ese texto. ¿Y qué han escogido ustedes? Y ellos dicen, Padre, hemos escogido el himno al amor, porque nos parece muy hermoso. Pero yo, que a veces soy un poquito malévolo, le pregunto a este señor, ¿usted está dispuesto a perdonarla a ella siempre, a disculparle todo, a esperar todo, a no llevarle cuentas? ¿Yo? ¿Sí, usted? Ahí el texto dice, el amor perdona todo, el amor disculpa todo, el amor no lleva cuentas, ¿está dispuesto a no llevar cuentas? Por ejemplo, ¿no llevar cuentas del número de visitas de la suegra a la casa? Ay, pero es que tu mamá, pero siempre tu mamá, es que ya ha venido ocho veces este año. Cuando él dice, ya ha venido ocho, ocho, ocho veces, tres y cinco, ocho, tres y cinco, ocho. Cuando él dice, ya tu mamá ha venido ocho veces a la casa, ¿qué quiere decir? Que está llevando, está llevando cuentas. Entonces, cuando la gente escoge ese texto de 1 Corintios 13, lo que están pensando es, ¿cómo quieren ser amados? Pero eso, eso no es lo que está diciendo San Pablo. San Pablo no está hablando de, ¿cómo es que yo quisiera que me amaran? No, lo que está diciendo es lo que el amor realiza en nuestra vida. Está hablando de la obra del Espíritu Santo. Y luego entonces se le pregunta a ella, ¿y usted está dispuesta a perdonarle todo a él? Y entonces ella lo mira a uno y dice, ¿todo de todo? ¿Todo, todito, todo, todo, de todo? Eso es lo que dice el texto. Entonces date cuenta, que la gente entiende mal 1 Corintios 13. Porque la gente mira a eso como una especie de ideal, para suspirar y decir, ¡qué bonito! Escribió San Pablo ese texto, para que nosotros suspiremos y digamos con una sonrisa al viento, ¡qué bonito! No, San Pablo no escribió para eso. San Pablo no estaba hablando de una fantasía. San Pablo estaba hablando de una realidad. Pero no es una realidad únicamente para que tú la esperes. No es una realidad que esté en el poder de tu corazón. Es una realidad que solamente Dios puede hacer con el poder de su Espíritu en ti. O sea, lo que está hablando Pablo ahí es, lo que Dios es capaz de hacer. Si tú le permites que lo haga, de eso es de lo que está hablando. Esa es la obra del Espíritu. Si tú miras bien, los capítulos 12, 13 y 14, de la primera carta a los Corintios, están hablando de los carismas. Y ya hemos explicado varias veces que los carismas son los regalos del Espíritu Santo. Y hablando de los carismas dice, aspirad a los dones superiores, dice San Pablo. Pero os voy a enseñar un camino mejor. Y ahí entra a hablar del amor. O sea que San Pablo está hablando del amor como un don. Como un regalo. Como un carisma. San Pablo está hablando del amor como un carisma. Y ese carisma del amor que quiere decir que Dios te va a regalar una capacidad de amor. Como no te la puedes imaginar. Entonces, aquí estamos en el segundo punto. El segundo punto es la calidad de nuestro amor. ¿Qué es 1 Corintios 13? No es una fantasía. Ay, para que suspiremos. Como en esas películas románticas. En que al final todos terminan contentos. Y se abrazan. Y se besan. Y uno dice, que bonito. No. No, no es una fantasía. No es una versión romántica. Es una realidad. Una realidad. Una realidad. Una realidad que sin embargo está más allá de tus fuerzas. Una realidad. Una realidad, hermanos. Que solo Dios puede cumplir en nosotros. Lo que más me llama la atención de todo eso que nos dice San Pablo en 1 Corintios 13. Y que es la síntesis de la obra del Espíritu Santo. Lo que más me llama la atención. Es precisamente esa frase que ya he destacado un par de veces en esta predicación. No lleva cuentas. No lleva cuentas. Entonces vamos a escribir para quienes están escribiendo. Los demás yo sé que todos lo registran en su memoria portentosa. Para los que están escribiendo, escriba esa frase. Porque vamos a estudiarla ahora. ¿Qué quiere decir esa frase? El amor no lleva cuentas. Pero escribe la completa. El amor de Dios en nosotros. El amor de Dios obrando en nosotros no lleva cuentas. Porque esa es la frase completa. Si tú dejas solamente la frase el amor no lleva cuentas. Quizás caes en el error romántico de decir que bonito eso. O quizás caes en esa idea de yo quiero que me amen así. Porque eso es lo que la gente hace ¿no? Ay yo quiero que me amen así. Ay tan bonito que me amen así. Yo si quiero. Yo quiero que alguien me ame así. Que sea tierno. Que sea paciente. Que me lleve a pasear. Que me quiera mucho. Que me sea fiel. Que todo funcione. Y luego habla uno con él. ¿Y usted qué quiere? Yo quiero que ella sea hermosa. Yo quiero que ella nunca engorde. Yo quiero que ella sea generosa, alegre, sencilla. Entonces resulta que cada uno se está casando con una persona que no existe. Porque ella se está casando con ese hombre perfecto que es el que ella se imagina. Y él se está casando con esa mujer perfecta. Pero luego empiezan a despertar a la realidad. Entonces vamos a mirar eso. ¿Qué significa? El amor de Dios obrando en nosotros no lleva cuentas. Esa frase nos va a enseñar algo muy importante sobre la manera como opera el Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a mirar esa frase. Vamos a mirar esa frase. La mejor manera que he encontrado de explicar esa frase preciosa es partir del texto del capítulo número 4 del Evangelio de Juan. Seguramente recuerdas que el capítulo 4 de San Juan nos presenta el encuentro de Jesús con una mujer samaritana. Una mujer samaritana. ¿Y qué nos enseña ese pasaje? Recordemos un poquito la historia de esta mujer. Esta es una mujer que va a buscar agua a mediodía. Ahí empieza lo interesante del relato. Una mujer que busca agua en el pozo a mediodía. Si tú conoces un poquito de las costumbres de los pueblos de Oriente, del Medio Oriente. Tú sabes que a mediodía nunca se recoge agua. Nunca. El agua se recoge temprano en la mañana para beber, para los alimentos y para todas estas cosas. O en la tarde, al caer del sol, cuando hay que dar de beber a los ganados, cuando hay que lavar, cuando hay que todas estas cosas. El agua no se recoge a mediodía. Además, las tinajas, los recipientes, son pesados. El agua pesa. Si tú vas a llevar 15 litros, eso ya son 15 kilos. Esa es más o menos la proporción. Y cargar agua que pesa tanto en el sol implacable no es una cosa agradable. ¿Por qué esta mujer va a mediodía a sacar el agua? Porque no quiere encontrarse con nadie. Si ella va en la mañana, se va a encontrar con las demás señoras, las demás mujeres del pueblo. Si ella va en la tarde, se va a encontrar con las demás mujeres y probablemente con algunos de los pastores o cuidadores de los ganados. Entonces, ¿por qué va a mediodía? Porque ella no quiere encontrarse con nadie. ¿Por qué no quiere encontrarse con nadie? Eso nos lo muestra después el relato. Esta es una mujer que lleva una vida escandalosa. Esta mujer ha tenido varios hombres, ha tenido varios maridos. Probablemente la conocían en ese pueblo. La Biblia nos da el nombre del pueblo. Sicar. Probablemente la conocían en Sicar como La Quitamaridos. Que parece el título de una novela mexicana. La Quitamaridos. Entonces, esta mujer tiene pésima fama. Esta mujer es objeto de desprecio y de murmuración por la gente del pueblo. Esta mujer tiene su conciencia que la acusa. Y ella sabe que la gente habla y habla mal de ella. Ella sabe que la gente la mira con desprecio. Y ella va a mediodía porque está tratando de evitar un encuentro que va a ser desagradable. Y se encuentra con Jesús. Y Jesús le dice, dame de beber. Y ella pone una distancia con Cristo y le dice, como tú siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana. Y Jesús le dice, si supieras quién es el que te pide de beber, le pedirías tú a él y él te daría agua viva. Agua viva. Y entonces, dice ella, señor, el pozo es hondo, no tienes con qué sacar el agua. ¿De dónde sacas el agua viva? ¿De dónde sacas el agua viva? Esa pregunta es muy importante y muy bella. ¿De dónde sacas el agua viva? Le pregunta ella a Jesús. El que beba de esta agua volverá a tener sed. El que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed. Entonces, Jesús está haciendo una comparación entre el agua que calma la sed, pero solo por un tiempo. Y el agua que él promete que calma la sed para siempre y que se convierte en nosotros en un manantial, como lo dice otro pasaje del Evangelio de Juan. Para quienes están escribiendo las citas bíblicas, por favor completar Juan capítulo 4 con Juan capítulo 7, donde Jesús nos habla de ese manantial que brota. Entonces, esta mujer está representando lo que somos muchos de nosotros. Es decir, nosotros vamos y aliviamos nuestra sed, pero volvemos a tener sed. Y aliviamos nuestra sed y volvemos a tener sed. Y aliviamos nuestra sed y volvemos a tener sed. ¿Qué es lo que muestra esa acción repetida? ¿Qué es lo que muestra ese tener que volver al pozo? ¿Qué es lo que demuestra ese tener que abastecerse otra vez? Está indicando... ¿Qué está indicando? Está indicando que nosotros en realidad lo que hacemos es aplazar el problema. Aplazar el problema. Algo parecido encontramos también en el Evangelio de Juan en otro capítulo, el capítulo 6. Donde Jesús nos dice que Él es el pan que da vida eterna. El que coma del pan que yo le daré, tendrá vida eterna. Entonces, fíjate, Jesús promete un pan que da una vida que no se acaba. Y promete una agua, una agua que acaba la sed para siempre porque se vuelve un manantial en ti. Un pan que te sacia para siempre. Un agua que te sacia para siempre. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quieren decir esas expresiones? Evidentemente hay un contraste entre la solución que nos ofrece el mundo. Solución que está representada por ese pozo al que hay que ir y ir y volver y volver y volver. Y el pozo, la fuente que Cristo promete para nuestros corazones en Juan capítulo 7. Que es agua que salta hasta la vida eterna. Es decir, el mundo te promete un vaso, Jesús te promete un manantial. Escriba esa frase que le conviene. Escriba esa frase que le conviene. El mundo te promete un vaso, Jesús te promete un manantial. El mundo te promete un vaso, el mundo te promete un vaso, el mundo te promete un vaso, Jesús te promete un manantial. Cuando uno depende de los vasos, uno sabe que se le va a acabar el agua. El que solo conoce los vasos, razona desde la escasez. El que conoce el manantial, razona desde la abundancia. Sigue escribiendo señora por favor. Sigue escribiendo esos apuntes. Les repito la frase. El que solo conoce los vasos, razona desde la escasez. El que ya conoce el manantial, razona desde la abundancia. Todavía no se lo han aprendido, pero es porque están escribiendo. Te lo repito por tercera vez. El que solo conoce el manantial, razona desde la abundancia. Que interesante se está poniendo esto. El que solo conoce los vasos, razona desde la escasez. Claro, claro. Mira, el estado de California sabemos que de una manera repetida se encuentra en situación de sequía. Eso quiere decir que el agua se acaba. Eso quiere decir que tú tienes temor de que se te acabe el agua. Porque temes que no va a haber más agua. Entonces, el que solo tiene los vasos, sabe que el agua del vaso se le va a acabar. Entonces, razona desde la escasez. En cambio, el que conoce el manantial, razona desde la abundancia. Razona desde la abundancia. Y ahora miremos qué es razonar desde la escasez y qué es razonar desde la abundancia. Razonar desde la escasez es llevar cuentas. Oh, oh, esto se está poniendo más interesante. El que razona, ahora escriba la siguiente frase. Hoy sí estoy muy escuelero, estoy dicte que dicte. Ahora escriba la siguiente frase. El que razona desde la escasez siempre lleva cuentas. El que razona desde la abundancia deja de llevar cuentas. Entonces, aquí está algo muy interesante. El mundo te promete vasos y Jesús te promete manantial. El que razona desde los vasos, razona desde la escasez. El que razona desde la escasez siempre lleva cuentas. Eso no sucede con el dinero, eso no sucede con el agua, eso sucede con la sonrisa. Hay gente que tiene muy poquita alegría y la alegría la recibe en vasos. Por ejemplo, vasos de tequila. Claro. Van a la tequila, van al vaso de tequila, ¿qué? Y le piden al vaso de tequila, ¿qué? Dame un poquito de qué. De alegría. Entonces, quiere decir que la alegría le llega envasada. La alegría le llega por vasos, vasos de tequila. Y quiere decir que como la alegría es poquita, entonces la persona razona desde la qué. Desde la escasez. Tiene escasez de alegría. Tiene sequía de alegría. Y si tiene sequía de alegría, ¿sonreirá mucho o sonreirá poquito? Poco. Muy poco. Eso explica por qué hay tanta gente fea. Es por eso. Es por eso. ¿Por qué sonríen tan poquito? Porque razonan desde la escasez. Porque tienen muy poquita alegría. Como tienen muy poquita alegría, dicen, yo no voy a gastar mi alegría aquí con este señor. Este no se merece que. Este no se merece. Este no se merece. Este sí se merece un poquito. Sí. Sí. Pero razonan desde la escasez. Porque tienen poquita alegría. Y porque la alegría le llega envasada. ¿Envasada de dónde? Puede ser, por ejemplo, tequila del mero mero de Jalisco. ¿Eh? Como la alegría le llega envasada. Como la alegría le llega, ¿qué significa envasada? Literalmente quiere decir envasos. Como la alegría le llega envasada, como la alegría le llega envasos. Entonces quiere decir que esta persona toma la alegría de a poquitos y sabe que se le va a acabar. El que recibe envasos razona desde la escasez. Y el que razona desde la escasez lleva cuentas. Lleva cuentas. Entonces está llevando cuentas todo el tiempo. Todo el tiempo está llevando cuentas y su preocupación siempre estará con las cuentas. Su preocupación siempre será el tiempo que está corto, la salud que se me va a acabar, la plata que no alcanza, la alegría que nunca es suficiente, el sueño que no tengo. Entonces la gente vive agobiada, agobiada por la escasez. Vivimos agobiados por la escasez, escasez de sueño, escasez de alegría, escasez de paz, escasez de sueño, escasez de descanso, escasez de amistad, escasez de amor. ¿Y qué era la samaritana? La samaritana era una mujer escasa, que padecía sequía, padecía escasez de amor. De manera que así como ella tenía que volver al pozo y volver al pozo y volver al pozo, así también ella decía un matrimonio, dos matrimonios, tres matrimonios. Ella volvía al pozo del amor humano, lo mismo que volvía al pozo de Sicar, al pozo que les dio el patriarca Jacob. Ella volvía al pozo de la misma manera que volvía al amor humano. Y hay personas que son así, no funcionó con la primera novia, no funcionó con la segunda, no funcionó con la tercera. y vuelven al pozo del amor humano. Y siempre están soñando encontrar a esa mujer que por fin sea perfecta, bonita, amable, paciente, cariñosa, dulce. ¿Y usted qué tiene para ofrecerle a ella? Prácticamente nada, pero que sea paciente, bonita. ¿Ve? Y en la práctica terminan comprándola, tratando de comprarla. Eso es muy triste, tratando de comprarla. Hay gente que está comprando tiempo, ya ni siquiera compran sexo, a veces ya compran tiempo, compran conversación. Hay un fenómeno muy triste que se está presentando en Inglaterra, en Canadá, y un poco ya en Estados Unidos. Es el fenómeno de los que llaman los Sweet Daddies. Ustedes saben la palabra Daddy que significa papito. Y un Sweet Daddy, ¿qué es? Son hombres, hombres de edad ya más o menos avanzada, como varios de los de aquí. Mire, ¿cómo se caracteriza esa persona? Son esas personas que tienen varias gafas, que se quitan, se ponen las gafas, que miran. Bueno, pero lo característico de los Sweet Daddies, ¿qué es? Son personas que hacen contrato con mujeres jóvenes, usualmente chicas universitarias, para que se conviertan en damas de compañía, no necesariamente con sexo. Muchas veces es con sexo, otras veces no. Les dan grandes cantidades de dinero y el compromiso de esas mujeres es estar con esos hombres. ¿Para qué? Para tomarse una copa, para conversar, para tener a alguien amable, para ver una sonrisa, para sentir un perfume agradable. Repito, muchas veces incluye sexo, muchas veces no, pero hay que pagar, hay que pagar. Y terminé con esta chica, terminó el contrato con ella, o sea, ella ya no quiere más ese contrato, entonces busco otra, y busco otra, y busco otra. Es una modalidad que está entre la compañía y la prostitución. Son hombres mayores con mujeres jóvenes, esa es la característica, por eso los llaman sweet daddies. Y supuestamente es un negocio que, entre comillas, les sirve a ambos, porque el hombre mayor se siente acompañado de una mujer agradable, y ella mientras tanto está pagando su tuition, está pagando su universidad, está pagando su college, de esa manera. Pero uno se da cuenta lo repugnante y lo triste que es eso. Pagando. Entonces, ¿qué quiere decir? Eso es lo que te da el mundo, el mundo te da vasos, Cristo te da manantial. Ese es el resumen realmente de esta charla. El mundo te da vasos, Cristo te da manantial, y el que razona según los vasos, siempre razona desde la escasez, desde la escasez, y no se le puede pedir más. Miren, es tan repugnante ese mundo de los sweet daddies y de estas chicas que se ofrecen, es tan repugnante que eso está estipulado en el contrato, por ejemplo, en el contrato está estipulado si el asunto es con sexo o sin sexo. Eso quiere decir que esta chica, si no incluyó en el contrato porque ella no quería tener sexo con ese tipo, ya viejo y ya medio calvo y ya medio feo y ya con todos esos problemas y que requiere una cantidad de pastillas para funcionar, si ella no quiere que el contrato incluya sexo y el hombre pretende pedir eso o no, eso no está en el contrato, o sea, ella lleva cuentas, te das cuenta de eso. Entonces, uno tiene que ver qué es lo que ofrece el mundo, el mundo todo lo ofrece contabilizado y medido, pero qué nos dice Jesucristo sobre la manera como Dios ama, nos dice palabras palabras como estas. Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, hace caer la lluvia sobre justos y pecadores, todavía más, nos dice Cristo, y yo no he venido por los justos, yo he venido por los pecadores para que se arrepientan, y también nos dice Cristo, y yo no he venido por los sanos, yo he venido por los enfermos, y todavía nos dice Cristo, todavía nos dice Él, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve, y todavía nos dice Cristo, porque tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él, ya no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, ese es el amor que Dios nos ha tenido, y ese es el amor que Él nos concede tener nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que preguntarte hoy, ¿yo estoy en el modelo vaso, o estoy en el modelo manantial? Porque en el modelo vaso, que es la lógica de la transacción, tú me das tanto, y yo te doy tanto, en el modelo vaso, uno siempre lleva cuentas, siempre. En el modelo manantial, uno deja de llevar cuentas. Hay algo muy especial que sucede en el matrimonio, y me parece importante aclararlo aquí. El matrimonio, como Dios lo pensó, ¿es modelo vaso, o es modelo manantial? La gente dirá, es modelo manantial. Mira, la respuesta no es tan fácil. La respuesta no es tan fácil. Mira, el matrimonio, como Dios lo diseñó, es una cosa tan hermosa, porque Dios lo pensó de manera que empezara siendo vaso, y terminara siendo manantial. Y lo bello del matrimonio, es el camino que se recorre desde el vaso hasta el manantial. Eso es lo bello del matrimonio. Tú no te imagines que el matrimonio empieza siendo manantial, eso no es cierto. El matrimonio no empieza siendo manantial, porque el matrimonio siempre tiene unas cláusulas particulares de posesión y de exclusividad. Si no, no es matrimonio. Si no, no es matrimonio. Y además tiene que haber una cierta reciprocidad. Por eso la persona que se siente educada, bonita, con grandes posibilidades en el mercado, la persona que se siente así tampoco se junta con cualquiera. Vamos a hablar las cosas así un poco con un lenguaje rudo, pero es para que nos entendamos. La mujer que sabe lo que vale no se junta con cualquiera. Eso quiere decir que ella está buscando, ella está buscando, bueno, un momentico, esto tiene que ser una proporción, lo que yo voy a dar y lo que yo voy a recibir. Entonces, yo no me junto con cualquiera. O sea que ahí está el modelo vaso. ¿Yo cuánto voy a dar? Entonces, por ejemplo, si esta mujer tiene una aspiración de casarse y se le acerca a un hombre que es irresponsable, perezoso, pobre, pero eso sí, feo y bruto, entonces ella no le... a duras penas a duras penas le dará la hora. A duras penas. A duras penas le dará la hora. ¿Qué quiere decir eso? Que ella se mide porque ella dice yo no voy a perder tiempo con este hombre, sí, está bien, que él me admira, que me quiere, que no sé qué. Bueno, pues todo muy bien, pero yo con él no voy a perder tiempo. O sea que ella está aplicando una lógica de transacción, una lógica de vaso. A ver yo cuánto le voy a dar a este hombre. Y así tiene que empezar, así tiene que ser. Así funciona el noviazgo, así funciona el matrimonio. En cambio aparece otro personaje que ya tiene otras características. Hombre, pues se le ven aspiraciones, es inteligente, es un caballero, me gusta, dice ella, entonces ya se establece una relación. O sea que el matrimonio lo pensó Dios para que empezara en el modelo vaso en el que cada uno se mide mucho. Pero están llamados a crecer día por día hacia el modelo manantial. ¿Y qué significa el modelo manantial? El modelo manantial significa lo que sucedió hace ocho años cuando murió mi madre. Ese es el modelo manantial. Resulta que mi madre fue desarrollando un tumor en su cerebro, en su cabeza, en la base del cráneo. Había que operarla, no había otra cosa que se pudiera hacer. Hicieron una junta de médicos, nos llamaron a los parientes, sobre todo a los hijos, por supuesto, y al esposo, mi papá, y nos dijeron la situación es grave, ella tiene esto, hay que operarla, la operación tiene un riesgo terrible. Lamentablemente la operación no salió bien, es decir, ella sobrevivió a la operación pero realmente nunca recobró la conciencia. Fue un desastre en ese sentido. Entonces, ella, ella que queda inconsciente, queda postrada en una cama, es una mujer muy mayor, era una mujer muy mayor, ella tenía ya, ella tenía ya setenta y ocho años en ese momento, una mujer mayor agotada por los años con su cabeza rapada para la operación que le habían hecho en el cerebro en posición fetal en una cama días y días y días y días. Al lado de ella está un hombre que es mi papá, que es su esposo, que la acompaña, que le dice cosas bonitas, que le lee oraciones, que la acaricia suavemente. ¿Qué podía darle esa mujer de setenta y ocho años envejecida, rapada, en posición fetal e inconsciente? ¿Qué podía darle ella a él en ese momento? Nada. ¿Y qué le daba él a ella? Todo. ¿Llevaba cuentas mi papá de cuántas noches durmió mal, de cuántos sacrificios tuvo que hacer? ¿Llevaba cuentas mi papá de cómo estaba gastando mañanas, tardes y noches, un día tras otro día cuidando a la esposa de sus amores? ¿Llevaba cuentas? No. ¿Cómo empezó la relación de ellos? Empezó con que a ella le fascinaba la conversación, la inteligencia, la voz de mi papá, a él le gustaba el cuerpo, la sonrisa, los ojos, la manera de ser, los principios morales de mi mamá. O sea que el matrimonio es algo muy bello porque es algo que empieza en la transacción, es algo que empieza en el vaso. Yo te doy un vaso, tú me das un vaso. Yo te doy de mi tiempo, tú me das de tu tiempo. Yo te doy mi cuerpo, tú me das tu cuerpo. Así funciona, así empieza. Pero en el plan de Dios, ¿hacia dónde se orienta el matrimonio? Hacia el amor de manantial, hacia el amor que no lleva cuentas, hacia el amor que ya no funciona según el vaso. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? El Espíritu Santo en nosotros nos transporta, nos mueve, nos cambia del modelo vaso al modelo manantial. ¿Y qué pasa cuando tú empiezas a experimentar la acción del Espíritu Santo dentro de ti? Lo que dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 13, ya no llevas cuentas, ya no llevas cuentas. Mi papá no llevaba cuentas, la madre Teresa nunca llevaba cuentas. ¿Tú crees que la madre Teresa por las noches le decía a Jesús, bueno Señor Jesucristo ya te ha atendido 13,415 pobres, a ver qué vas a hacer conmigo Jesús, ya son 13,415, no 16 con el que llegó esta noche. El amor ya no lleva cuentas, ya no lleva cuentas. ¿Y qué significa que es lo más maravilloso de que el amor no lleve cuentas? Te lo voy a decir, lo más maravilloso es que ya no dependes de cómo te respondan, ya no dependes de si te aplauden, no te aplauden, te agradecen, no te agradecen, te pagan, no te pagan. Ya no dependes de eso, porque el que vive con la lógica del vaso, el que ama a cuentagotas, el que se mide en las sonrisas, ese depende de fuera, ese depende de lo que encuentre, ese depende de lo que le den, ese depende de lo que haya afuera. Y por eso lo gobiernan las circunstancias, y por eso lo gobiernan los ambientes, y por eso es manipulable. En cambio, el que tiene la fuerza, el poder del espíritu, no es manipulable. Por eso nos dice San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta, en aquel que me fortalece, todo lo puedo. ¿Cómo puede San Pablo decir eso? Lo que está diciendo San Pablo es, yo no dependo de las circunstancias, y en otro lugar dice, en la carta a los filipenses, dice San Pablo, yo sé vivir en la pobreza, y sé vivir en la abundancia, ¿qué quiere decir con eso? que yo no dependo de la pobreza para ser sobrio, ni de la riqueza para ser eficiente, no es la riqueza la que me hace eficiente, no es la pobreza la que me hace sobrio, porque el que me gobierna está dentro de mí, y obra con el poder de su espíritu en mí, y es él el que me guía, yo no dependo entonces de lo que esté afuera. y ahora yo te hago una pregunta, ¿cuáles son los papás, las mamás, y los líderes que necesita la iglesia católica hoy? ¿modelo vaso o modelo manantial? necesitamos modelo manantial, porque, ¿qué tal un líder de grupo de oración que llegue a su grupo, que se reúne los jueves por la noche, él llega a su grupo, llega entusiasmado, vamos a la alabanza, vamos a bendecir a Dios, va a ser una reunión muy bendecida, entra, resulta que no pudo llegar nadie del ministerio de música, oh, oh, apareció poquita gente, esa noche había llovido, casi no llueve, pero había llovido, y resulta que como los miembros de ese grupo, ese grupo de oración se llamaba pan de azúcar, no sé si han oído hablar del grupo de oración pan de azúcar, todos son de azúcar, entonces cuando llueve, nadie va, porque se disuelven, por eso, nunca, por favor, nunca le pongan a su grupo de oración pan de azúcar, no le pongan ese nombre, entonces, ¿qué le sucedió? que este hombre va a su grupo y el corazón que alaba a Dios, no puede estar triste el corazón, así va él, pero cuando entró, no había música, únicamente llegaron dos señoras, una de ellas sorda, el hombre hizo una reunión corta y se fue en su carro cantando, pero ¿qué cantaba ahora? ¿quién creen en ti señor? no morirá para siempre, le cambió la canción, ay qué bonito como llegaba, no, puede estar triste, pero cuando salió, ¿quién creen en ti señor? hermanos, nuestro servicio al evangelio no puede depender de si llegó la gente de azúcar o no llegó, nosotros no podemos depender tanto de fuera, tu entusiasmo, tu servicio a Dios no puede depender tanto de fuera, hay veces que tú das una enseñanza y la gente está feliz y te aplaude y te felicita, otras veces das una enseñanza y parece que nadie entendió o lo que es peor, solo entendió la señora sorda, entonces, mira, mira en serio, necesitamos líderes modelo manantial y esos son líderes que tienen adentro la fuente, que tienen el poder del espíritu, que conocen la gracia de Dios, estas personas que han recibido fuerza y poder del espíritu santo en su corazón, estas personas son los que saben que es verdad lo que dijo Cristo, yo les voy a dar una alegría que nadie les podrá quitar, es por eso, porque mi alegría no depende de fuera, el que está en la lógica de los vasos y la escasez, cuando ve que la cosa está difícil se le acaba la alegría, pero el que tiene, el que tiene la fuerza del manantial mis hermanos, ese que tiene el manantial, ese no depende de fuera, por eso hay tantos mártires, tantos mártires que en medio de su dolor alababan a Dios, como puede una persona hacer eso, por favor la última cita bíblica Hechos capítulo 16 cuando encarcelaron a Pablo y a su compañero de misión llamado Silas, también llamado Silvano, los encarcelaron y estando en lo más profundo de esa mazmorra fría sucia esperando un destino incierto pero espantoso estando en semejante circunstancia que nos dice la escritura alababan a Dios porque tenían la fuente adentro porque ellos tenían manantial en cambio el que tiene modelo vaso dice uy esto está complicado ya me dieron una paliza ya me metieron a la cárcel ya me pusieron las cadenas este lugar huele feo aquí no dan comida seguramente me van a matar yo que hago aquí que hago yo aquí que hago yo aquí por Dios la desesperación es el único camino que le queda a esa persona pero cuando tienes el manantial como Pablo el con sus cadenas en esa prisión alabando a Jesús bendiciendo a Jesucristo eso eso es lo que necesitamos necesitamos líderes que sean manantiales que conozcan la obra el poder y la fuerza del Espíritu Santo amén gloria a Dios aplausos